Buenos días a todos, hoy te celebramos pleno en la Asamblea de Madrid y bueno, nosotros una vez más queremos trasladar nuestra preocupación por lo que está pasando en Europa, nuestra preocupación por las últimas noticias y la importancia que tiene que estemos haciendo planes de contingencia, planificando cómo podemos hacer frente a lo que tenemos los próximos meses por delante, ¿no? Y por eso hoy hemos traído aquí una comparecencia al señor Laschetti, el consejero de Economía y Hacienda, para que nos cuente cómo va a hacer con los recursos que tenemos de la Comunidad de Madrid para precisamente ayudar a aquellas familias que van a tener difícil llegar a fin de mes, para ayudar a esos autónomos que nos están diciendo ya que no aguantan más, para ver si podemos sacar adelante un plan de compensación de autónomos y también para hablar, bueno, de esas medidas de apoyo a la familia. Yo hoy preguntaré sobre la vivienda, que es un tema fundamental, porque aunque las cosas en el mundo general sean preocupantes y hay una gran crisis, nosotros aquí tenemos la obligación de dar respuesta a la realidad de los madrileños, a lo que realmente no les deja prosperar. Y la vivienda en Madrid es uno de esos temas que a los jóvenes no les permite tener un proyecto de vida, ¿no? Y nosotros queremos aquí ayudar al gobierno de la señora Díaz Ayuso para que no solo haga anuncios, sino que ejecute, no solo diga, sino que haga, y que deje de mirar a Sánchez y que de alguna manera se ponga ya a ejecutar las políticas que de verdad llegan a los madrileños. Luego, en otro orden de cosas, nosotros estamos preocupados con algunas declaraciones que hemos escuchado ayer a la ministra Irene Montero sobre los niños, ¿no? Tienen una obsesión por entrar a controlar los niños, tienen una obsesión por alejar a los niños de sus padres. Yo ya lo vi aquí la primera vez que llegué al pleno en la Asamblea de Madrid, lo primero que me dijo la portavoz de Podemos es señora Monasterio, le vamos a quitar a sus niños, que quiten las manos de nuestros niños, que dejen a nuestros hijos en paz, que dejen de sacar leyes para adoctrinar a nuestros niños en los colegios, que dejen de sexualizar a nuestros niños, de hipersexualizarles. ¿No están viendo las horribles consecuencias que está teniendo todo esto? Entonces, yo le pido a la señora Irene Montero que si tiene esa obsesión con los niños, es mejor que sea parte de la política, es mejor que se aparte, bueno, pues si que deje de hacer declaraciones como las de ayer, que a nosotros nos resultan preocupantes y van en línea de lo que creemos que quiere Podemos, que es que el Estado controle a los niños y alejar a los niños de los padres, y nosotros eso desde luego no lo vamos a permitir. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Qué pregunta? Mire, nosotros apostamos por bajar impuestos, pero bajarlos más, porque las medidas que han anunciado hasta ahora nos empatan simplemente con la inflación, porque hacen, deflactan, pero no es lo suficiente como para conseguir de verdad bajar impuestos. Hace falta bajar impuestos y IRRPF mucho más, hace falta la bonificación del 100% del impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos, hace falta eliminar el TPO, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que a los jóvenes cuando van a comprar una primera vivienda, la Comunidad de Madrid les supone un palo de 12.000 euros de media. 12.000 euros es muchísimo dinero para un joven que se va a comprar una vivienda, es muchísimo dinero para un joven y para un no tan joven, para cualquier familia que quiere cambiar de vivienda. Hemos pedido muchas veces a la señora Díaz Ayuso que baje impuestos, que elimine el TPO, que baje el AJD. Hemos estado viendo las cuentas del año pasado y han tenido, en la Comunidad de Madrid, han tenido ya unos ingresos extraordinarios por AJD, pues que apliquen ese dinero en bajar impuestos, en eliminar el TPO, y que además se adelanten a la altísima recaudación que van a tener en el 2024 por IVA y por IRPF, que le va a pasar del Gobierno de la Nación, y que adelanten ese dinero para bajar impuestos a las familias, para hacer un plan de compensación de autónomos. Eso hace falta hoy. Gracias. 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 Gracias.